Se habla de mí, muchos no saben cómo es que le llegué hasta aquí Y soy así, disfruto lo que quiero porque puedo Que soy bien loco, sí pa' que lo niego Pero tranqui, yo la navego El pinche rider de que les pego, pego Pero tranqui, yo la navego El pinche rider de que les pego, pego Si me miran no se engüile porque estoy más engüilao Si me estorben mi camino lo elimino sobre down Me han topao, G-Town police build me A Chile nomás me la curo Excuse me Voy pa' arriba mamalón Compa que ando haciendo verdes Benjamines me los gasto en lo que quiero Si me entiendes Por las malas es que aprendes Pero también a la buena San Judita los favores Te los pido con la pena De Matamoros yo soy Ando en lado americano Hasta Las Vegas, Nevada La miro y no en segundo plano Pierdo y también gano Más malito aquí andamos De Tamaulipas bien pegado Dicen que seguido miran al rider en colorado Se habla de mí Muchos no saben cómo es que le llegué hasta aquí Y soy así Disfruto lo que quiero porque puedo Que soy bien loco Si pa' que lo niego Pero tranqui Yo la navego El pinche rider de que les pego Pego Pero tranqui Yo la navego El pinche rider de que les pego Pego Escuchando Escuchando voy lo mío Haciendo un pinche humadero Si algo no me preocupa Es como gano mi dinero Mi familia es primero Y de ellos compa no me olvido Huevos e inteligencia Es algo que siempre he tenido A la línea bandido Cholo estilo tipo fresón Con mi gorrita de heladito Puesto pa' la misión Mato cabrón Me reviento al puto que la engruece Usted no me conoce Mejor no se atraviese Hago mi feria sin pensarla Para eso trabajo Aquí ando en tenis Y mi vida la empecé de abajo Me cargo un fajo Fin de semanita andamos al cien Alebre estado Me verán y una bucana también Soy el pinche rider Anda al verga Soy mi convoy sobre Skyler Y otra pa' que cale Vivo mi vida Vengan pa' darles un baile Soy el pinche rider Anda al verga Soy mi convoy sobre Skyler Y otra pa' que cale Vivo mi vida Vengan pa' darles un baile Se habla de mí Muchos no saben Cómo es que le llegué hasta aquí Y soy así Y soy así Disfruto lo que quiero Porque puedo Que soy el loco Si pa' que lo niego Pero tranqui Yo la navego El pinche rider De que les pego Pego Pero tranqui Yo la navego El pinche rider De que les pego Yo pego Y otra más Pa'l rider La versión 3 A huevo Desde Matamoros, Tamaulipas Hasta Tennessee Pa' Colorado Las Vegas, Nevada Hasta Los Ángeles, California Así no mero Y un saludo de parte de él Para su familia Para el flaco Pa' toda su racita Pa' todo su barrio Y a los pinches envidiosos Se las seguirán pelando Y pa'l pelabaca de San Luis Potosí Pa' la familia Orozco Y la familia Castro Así no más El pinche flaco El de la frontera Exclusiva